¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo ves mucho por bowling, no lo ves jugar mucho, además que Ratted como 2100, pero sin duda alguna sigue siendo de los mejores del mundo. No por nada es el tercer torneo, la tercera final más bien, la tercera final consecutiva con la que estamos viendo a Douth vs The Viper. En el total, en el global, van 1-1 en finales, una la ganó Douth, una la ganó de Viper, que fue la última que vimos entre estos dos, que también era un torneo de Steam, el primer torneo que organizó Microsoft cuando salió de Rise of Rajas. Y vimos una partidaza entre estos dos monstruos, y la vimos en un mapa que era como una fiebre del oro. Ahora estamos viendo a estos monstruos en arena, la verdad, arena es la segunda vez que lo sube en mi canal, así que vamos a disfrutar de arena nivel pro. Aquí no vamos a ver algo así. Un boom de 50 minutos, les aseguro que no, parceros, aquí vamos a ver acción, acción desde el principio, vamos a ver cómo lo hace The Viper. Obviamente vamos a ver un paso rápido a Castillos, vamos a ver cómo lo hacen, es muy muy normal cuántos están viando ya hacia madera, tiene 24 de población. Supondría yo que picará con 27 de población, o incluso antes, para poder hacer un paso súper mega rápido a Castillos, que es lo ideal. Y bueno, Douth con los Incas tal vez meterá un poco más rápido su paso hacia Castillos. Aquí vemos cómo, bueno, rompen las murallas innecesarias, esta muralla sí tiene que taparla porque aquí hay un hueco para Douth, que bueno, cogen su madera, cogen todo normal, 3 al oro. Ya lo está haciendo igual aquí de Viper, vamos a ver cuándo decide picar a Feudal, bueno, va a picar con 28. Porfirio va a picar con 28, 27 aldeanos, 28 de población, y aquí atrayendo los venaditos para hacer todo más sencillo. Y bueno, arranca a coger piedra, esto pues es interesante, vamos a ver qué hace, si va a meter Castillos, o es para reforzar sus murallas y completar su boom. Porque también hay juego así, bastante defensivo en arena, donde bueno, querrás enmurallarte completamente o seguir echándose como hacia atrás. Vamos a ver si así lo hace de Viper y vamos a ver qué decide hacer nuestro amigo Douth, que aquí vemos cómo ya construye herrería y mercado la velocidad de la luz. Lo va a hacer primero que de Viper, pues de Viper apenas llegará a Feudal, mientras que Douth supongo ya ha picado hacia Castillos. Ven ustedes ahí, que ya casi tienen los recursos y rápidamente mete herrería y mercado. Recuerden que meter herrería y mercado para hacer un paso rápido a Castillos nunca lo hagan en Arabia, porque bueno, pueden haber nuevos que se confundan con esto. Así que nunca se mete mercado y herrería para pasar rápido en Arabia, porque te van a violar de la forma más horrible del mundo, porque no vas a tener ni siquiera un cuartel. ¿Ven ustedes que ellos ni siquiera hacen cuartel? Ni siquiera meten un cuartel. De Viper lo hizo incluso diferente, me equivoqué, no cogió oro. Cogió piedra y la vendió. Cogió piedra, vendió su piedra y de esta forma hace un paso rapidísimo hacia Castillos. ¿Ven ustedes ahí el tiempo? 14.50, ellos ya van hacia Castillos. Recordemos que es arena, así que no veremos ningún tipo de Drush ni de Flush. La acción comienza en Castillos, pero pues estos monstruos llegan a Castillos en un abril y cerrar de ojos. Ya llega Castillos Daud, que ya veremos cómo reacciona aquí. Bueno, cuarteles, cuarteles y monjes, ya veremos. Como les dije, parceros, no vamos a ver un boom subs de 50 minutos. Daud ya, con todos los juguetes, mete Monasterio. Es muy normal ver un Rush de monjes y catapultas en Arabia. Vamos a ver si así lo hace o que quiere hacer nuestro amigo Daud, que se lanza de inmediato hacia el frente. Por el contrario de Viper, bueno, Viper está jugando a la defensiva. Mete rápidamente dos centros urbanos, por lo que Viper sí quiere ir a un boom de aldeanos un poco más grande y empieza a meter aquí, como ustedes pueden ver, edificios a la defensiva, pues sabe lo que se les viene. También metiendo Monasterio no va a poder upear solamente, mientras que Daud se le viene hacia el frente. Eso no pasa entre los pro, pues ya sabemos que si The Viper no hace nada para defenderse, Daud terminará metiéndole una matada de esas fenomenales. Aquí también robando las reliquias que en arena son fundamentales. Si quieren algún tichito en arena, siempre, siempre tengan una guerra por las reliquias. Aquí se las está llevando absolutamente todas Daud, pero como estas guerras tienden a alargarse, las reliquias son realmente importantes y como la guerra es full acción, vas a necesitar de las mejores unidades. Así que este oro que te brindan las reliquias es importantísimo. Mientras, bueno, ya vemos cómo Daud va hacia el frente con su catapulta y esto se empieza a calentar ya, parceros, minuto 20. Recuerden que está jugando en Arabia la final del gran torneo que se realizó el fin de semana pasado entre Daud y The Viper, los dos mejores jugadores sin duda alguna lo demuestran. Es una cosa, es muy distinto. El top 1 en Bowley, que no es nada fácil, es un honor grandísimo tener el top 1. Ya muchos he visto en algún momento que Nikov no es top 1. Bueno, sí, Nikov es top 1 en Bowley, pero la cosa es muy distinta cuando se juega un torneo. Por ahí comparaban, ¿no? Es muy distinto que Argentina sea el ranking 1 de la FIFA y otra cosa es que gane el Mundial. Así es más o menos lo que hay que hacer, parceros. Los torneos hay que ganarlos y con puntos, pues no se ganan. Y aquí vemos sin duda alguna a Daud, que me sorprende, la verdad. Es uno de los mejores, tres finales consecutivas. Ha llegado a todas las finales de todos los torneos importantes que se han dado. Así que bueno, Daud es de admirar. De admirar a este parcero Daud, mientras que vemos cómo juega la defensiva de Viper, metiendo aquí un lindo castillito. Vamos a ver cómo lo hace. Recordemos que, bueno, no les había dicho las civilizaciones, pero son portugueses contra incas los portugueses. Civilización de pólvora y de barcos. La ventaja grande que tienen los portugueses para este mapa es que todas sus unidades cuestan un 15% menos de oro. Mientras que los incas tienen una gran ventaja y es que los edificios cuestan 15% menos de piedra. Así que su castillo les vale aproximadamente 553 de piedra. Por lo que bueno, vemos que ya se viene aquí al frente de Daud con castillo. A presionar mucho de Viper, que mete un castillo full defensivo. Y bueno, obviamente ya minuto 25, ambos pican hacia Imperial. Lo hace primero Daud que llega ya a Imperial y obviamente empezará a sacar lanzapiedras aquí. Eso es muy obvio. Y a robarle un oro que obviamente corresponde a De Viper. Vemos cómo De Viper, bueno, mejora su muralla a muralla fortificada y empieza a meter murallas del fondo. Pues ya sabe lo que se le viene. Ven ustedes cómo se encierra fortificando la muralla, encerrándose más. Pues ya Daud está en Imperial, De Viper apenas llega a Imperial. Y bueno, vemos que mete galera de tiro con arco. Contra los incas, diría que está pensando en sacar seriamente artilleros manuales. Pues los incas pueden venirle, obviamente, con las águilas. Y los artilleros manuales, pues ya sabemos, son folladores de águilas. Y ya tiene una buena cantidad Daud que entrar a raidear, pues le haría un daño grandísimo a De Viper. Que bueno, como puede, se cierra y se cierra. Mientras sigue upeando y bombeando en su ciudad, sacando aldeanos. En qué parceros, en cantidades industriales, lo saca ahí el amigo de Viper para tener una super economía. Y dele un par de minutos, dele un par de minutos y verá el boom que te mete. Vamos a ver Daud cómo lo hace. Daud tiene que entrar ya mismo, obviamente. De Viper está sacando mucho más aldeanos y creciendo mucho más la economía de lo que hace Daud. Así que ya veremos. Ven ustedes aquí que va 200 puntos por delante, a pesar de no tener army aún. Eso significa que la economía de Viper es mucho mejor. Las lanzapierras empiezan a jugar su papel. De Viper, muy astuto, mete un muro detrás del castillo. Así que este castillo es historia. No lo va ni siquiera a intentar curar porque ya metió una muralla detrás como para que no quede el hueco. Y ahora manda las catapultas y cualquier cantidad de águilas reforzadas con monjes. Pues De Viper, muy astutamente, tiene sus monjes ahí a la retaguardia para transformarle a las águilas. Aquí tendrá que terminar de reforzar el muro porque este monasterio probablemente también sea historia. Tiene 3 lanzapiedras, así que bueno, vamos a ver si Viper logra defenderse de esto. No sé qué está haciendo por ahora. No saca absolutamente nada. De army está seguramente mejorando todo. Vamos a ver en la herrería qué está haciendo. No, no hace absolutamente nada. Bueno, ya empieza a sacar artilleros manuales. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos sacando artilleros manuales. Tiene que hacerlo rapidísimo. Ahí está. Qué descalabrada la que le meten al pobre viejito Epic Fail. Ahí, doble descalabrado. Uy, se salvó este man. Se salvó de la descalabrada. Vamos a ver, ahí está. Uy, viejito ahí esquivando las piedras. ¿Cómo puede? Pero ya no va. Bueno, ahí lo descalabra. Finalmente lo descalabran al pobre hombre, pero se transformó un águila. Que bueno, ven ustedes que es un águila diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Pero sus características son similares o iguales, creería. Aunque obviamente sincás y que le harán un bono diferente a sus águilas. Pero son distintas tanto las de los mayas como las de los aztecas. Bueno, aquí vemos que este centro urbano también es historia. Mientras que De Viper intenta acumular una cantidad importante. Se queda sin casas. Tiene que venir rápido. El minuto es el minuto 30 hasta ahora. Y la guerra está candente. Dao tomando hacia el frente. Uf, abrió hueco. Abrió hueco. Aquí tiene que cerrar esta cantidad. No es suficiente para De Viper. Este hueco es importante. Ya tiene muy buena defensa estas águilas. Ya son águilas de élite. Guerreros de imperial este centro urbano. Es historia. Uf, aquí le van a reiriar feísimo. A De Viper que tal vez no aguante la embestida de Dao. Se le viene con toda a nuestro amigo De Viper. Que bueno, jugó la defensiva completamente. Y aquí puede estar pagando las consecuencias. Se le meten. El raideo va a ser importante. Mete una casa aquí como para que no pase hacia el fondo. Porque terminaría matándole todos los aldeanos. Algunos pagarán con sus vidas si el raideo continúa. Mientras De Viper intenta cerrar como puede su ciudad en pedazos. Y sigue sacando artilleros manuales. Vamos a ver si logra acumular una cantidad suficiente para librarse de esto. Aquí también le transformaron dos artilleros manuales a nuestro amigo De Viper. Y lo están aquí acribillando. Y ahora están deshuyendo sus arquerías. Lo cual pone esto mucho, mucho más complejo. Sigue enviando obviamente águilas hacia el frente de out. No quiere quitar la presión de encima. Está logrando hacer un daño importante. Ha tumbado un centro urbano. Y ahora está deshaciéndose de las arquerías. Por lo que esto se pone algo complicado. Aquí saca un cañonero. Recuerden que la ventaja de los portugueses es que le vale 15% menos oro. De Viper tiene recursos como ustedes pueden ver ahí. Tiene alimento y oro que es lo que valen los artilleros manuales. Pero lo que sí tiene es una presión fuerte encima. Y no le están dejando acumular una cantidad importante. Vemos como De Viper rápidamente desesperado mete arquerías. De tiro va a poder seguir sacando artilleros. Los artilleros son buenos contra las águilas. Pero estas águilas aguantan. Y son excelentes para el raideo. Bueno, las piedras se mueven hacia el frente. Down no quita la presión. De Viper como puede sigue sacando artilleros manuales. Le han hecho un daño importante. Lo tienen arrinconado en ustedes el mapa. Ya van más o menos por la mitad. Tumbándole todo. Y bueno, tres lanzapiedras. Se follan absolutamente todísima la ciudad. Y siguen matándole a algunos aldeanos. Aunque este fue salvado por el centro urbano. Mientras continúan naciendo algunos artilleros manuales. Pero ahora se ha quedado sin alimento. Y no tiene donde granjear. Tiene apenas un par de aldeanos tomando alimento de las granjas. Por lo que puede ser un problema bastante serio para De Viper quedarse sin alimento. Le están haciendo un daño económico bastante fuerte. 80 de población para De Viper. Daud con 77. Bueno, Daud no es que tenga mucho. Vamos a ver si es que Daud... Efectivamente, Daud no tenía demasiados centros urbanos. Tiene apenas dos. Así que se ha jugado completamente a la guerra. Pero por ahora le está saliendo muy, muy bien. Pues ustedes pueden ver cómo se le folla. Y se le folla una gran cantidad de aldeanos. Lo tiene sin granjear. Y De Viper hace lo que puede para sacar sus artilleros manuales. Tiene que acumular una cantidad importante. Si no, no va a poder repeler estas águilas. Y bueno, parceros, también enviarle un saludo a nuestra niña de Leish. A Adri, que siempre estás ahí pendiente de todos los videos. Y bueno, para ustedes también un saludo para todos. Y bueno, en especial para nuestra niña de Leish que siempre está ahí en pie de guerra. Un saludo para vos, Adri. Y un besito. Bueno, seguimos aquí con las lanzapiedras. Bueno, tiene tres lanzapiedras. Y va a por el segundo centro urbano de De Viper. Esto se ve bastante, bastante complejo. Las águilas de Daut siguen entrando a la ciudad. Vaya que le están dando. Y no consejos a De Viper. Que tiene que retroceder. Acumula un grupito semi-importante. Ahora tendrá que hacer una micro. Demasiada buena. Pero otro centro urbano se va. Y todas estas granjas no podrán producir alimento. Bueno, y logra matar las águilas al menos. Hace buena micro De Viper. Que bueno, ya también mejora la defensa de sus artilleros manuales. Pero creo que todavía le falta la de Imperial. Está muy corto de recursos. No lo dejan granjear. El raideo continúa. Sus aldeanos están más adentro de los centros urbanos. Que lo que se puede. Y bueno, en el minuto 35. Daut le toma mil puntos a De Viper. Que está muy complicado. Por ahora perdiendo la final de este gran torneo. Como es el que se ha armado. Y son tres mil dólares de premio. Bueno, aquí logra hacer una buena micro. Y se viene a destruir las lanzapiedras. Que es importantísimo que las tumbe. Vamos a ver si lo logra. Está haciendo buena micro De Viper. Necesita acumular más. Más artilleros manuales. Los sigue sacando. No tiene demasiada buena economía. Necesita tumbar estas lanzapiedras. Y quiere que no sigan demoliendo. Completamente su ciudad. Porque todas las arquerías que habían acá. Son dos centros urbanos. Han sido destruidos. Y bueno, aquí viene un ariete. Que es mucho más efectivo. Contra las lanzapiedras. Mientras vemos como Daut. Pues intenta sacarlas a correr. Lo más rápido que puede. Pero parece ahí. Las va a perder. Las pierde. Bien ahí. Bien ahí De Viper. Que bueno, parece reaccionar. Parece reaccionar. No sé si ya está GG. Parece reaccionar. Viene ahí con un castillo. Y viene con artilleros manuales hacia el frente. Y Daut no tiene la cantidad de águilas suficientes. Vamos a ver los recursos de Daut. Tiene un poco de alimento. Y de oro. Sigue sacando obviamente una gran cantidad de aldeanos. Sigue creciendo su economía. Tomando oro como puede. Ahí va a meter apenas tercer centro urbano. La cantidad de aldeanos es obviamente inferior al boom que estaba haciendo De Viper. Pero ahora deben estar más o menos igualados. Pero vamos a ver. Porque el golpe que le dieron a De Viper es duro. Aún continúa 300 puntos. Pero bueno, descontó muchísimo. Mientras Daut acumula una buena cantidad de águilas aquí afuera. Tal vez debería meter, no sé, Guerrilla. Pero parece que está metiendo un tallente de maquinaria de asedio. Vamos a ver qué tiene en mente nuestro amigo Daut. Vamos a ver. No está sacando más águilas. No sé si querrá meter Guerrilla. O con qué querrá contrarrestar esos artilleros manuales. Obviamente ya vemos que estas águilas no son buena idea contra artilleros manuales. Y además que bueno, De Viper ya logra acumular una cantidad importante. Ahora en vez de centro urbano mete un molino. Obviamente necesita recuperar su economía. Y ven ustedes cómo rápidamente retoma a sus aldeanos. Al trabajo sigue sacando. Y ahora viene a defender su ciudad un poco más hacia el frente. Pero todavía seguimos arrinconados con el amigo De Viper. Que bueno, pasa al frente. Pasa al frente en puntaje. 5.900. Así que es más vivo que nunca está nuestro amigo De Viper. Que construye un centro urbano a la parte de atrás. Y bueno, con dos centros urbanos continúa la producción de aldeanos. Población bastante baja. 87 minutos 38. Por lo que hemos visto acción. Cantidades industriales muertos. Bala. Piedra de todo. Está muy bueno esto. Mientras De Viper sierra astutamente. No quiere raideos. Mete muralla fortificada con 3.000 de defensa. Y continúa sacando una cantidad importante de cañoneros. Aquí dándole y no consejos al castillo. Dead out. Que bueno, se viene con las águilas hacia el frente. Pero bueno, tendrá que hacer buena micro ahí De Viper. Obviamente no va a dejar que maten tan fácilmente a sus cañoneros. Hace buena micro con los artilleros manuales. Que en esa cantidad ya es un tiro, un muerto. Un tiro, un muerto para estas águilas. Que ya tienen full defensa. 4 más 6. Aguantas muchísimo. Pero el artillero manual es efectivo contra ellas. Vamos a ver. Aquí curando no logra destruir el castillo de out. Que con muchos aldeanos. O bueno, ni tantos. Son apenas 5 aldeanos los que curan el castillo. Pero ahí está aguantando como puede. Mientras creo que De Viper está más enfocado en recuperar claramente su economía. Que fue bastante, pero bastante golpeada. Obviamente sigue sacando una gran cantidad de aldeanos. Recuperando economía, metiendo madera. Necesita volver a granjear. Ven ustedes como retoma todas sus granjas. Ahí está. Bueno, cambió los centros urbanos por molinos. Eso es muy inteligente. Y sigue granjeando. Vamos a ver cuántas granjas tiene. 34. Bueno, recupera una economía importante. Nuestro amigo De Viper que sigue aquí acongojado esperando. Y bueno, excelente contra unidad. La que le meten son los onagros. Los onagros mejorados. Pero bueno, tendrá que vérselas contra los cañones. Que son excelentes para tumbar estas catapultas. Dos regalos ahí de Navidad le han dado. Ah, De Viper, esto es caro, esto es caro. Vamos a ver porque dependerá de la buena micro. Obviamente si mete un catapultazo se lleva hasta tres cañoneros. Pero tienen más rango los cañoneros. Y podría verse en complicaciones los onagros de Daud. Vemos que De Viper sigue aquí. Sigue aquí aguantando, esperando donde las catapultas hagan un daño bestial. Donde se lleven todos los artilleros y los cañones. Uf, sucedió al revés. Vemos como de un cañonazo se le llevan las dos catapultas. Y bueno, la sigue sacando, la sigue sacando Daud. Creo que es la contraunidad que ha escogido contra los artilleros manuales. Pero De Viper, inteligentísimo. No sé si preparándose para ello. Ha sacado cañones para contrarrestar ya sea guerrilla. O para contrarrestar ya sea estas catapultas. Bien De Viper, bien pensado como siempre. Parece estar reaccionando en ventaja en puntos. Se está tomando incluso 132 de población para él, 108 para Daud. Que a pesar de estar aquí al frente, pues ahora parece estar en algunos aprietos. Vamos a ver si es que De Viper se va hacia el frente y voltea a este juego. Sería epiquísimo. La verdad sería epiquísimo. Yo juré que ya De Viper estaba completamente GG al destruirle la mitad de su ciudad. Pero él tenía recursos suficientes. Lo que pasa era que Daud lo tenía contra las cuerdas. Pero tuvo un respiro y ahora lo vemos aquí saliendo con todo hacia el frente. Se ve obligado en este punto. Daud a retroceder. Sigue metiendo cuarteles. Así que seguirá sacando águilas y catapultas. Esa es la mezcla que ha escogido Daud. Y los cañones le están dando y no consejos. Ha perdido demasiadas de estas catapultas de manera muy, muy sencilla. Bien hacia el frente con los portugueses, cañoneros y artilleros manuales. Los portugueses son unidades de pólvora y tienen la ventaja de ser 15% más baratas en oro. Vamos a ver aquí. Y bueno ahí se lleva su catapultazo pero no muere el cañón y la catapulta sí muere. Ya les dije tienen un poco más de rango ¿no? Tienen 8 y estos cañones pues tienen 12. Así que son 4 cuadritos más lo que tiene de alcance el cañón de Viper. Uy parece haber regalado aquí. Parece haber regalado los cañones. Mal movimiento. Los echó mucho hacia el frente. Aprovecha Daud y se le follan los cañones. Mal movimiento de Viper. Las águilas las están sacrificando un poco. Ven ustedes como caen esas águilas. Pero también regaló una buena cantidad de cañones. Bueno no sé. Fue como miti miti. Pero ahora las catapultas no tienen. Qué suerte para De Viper que no tenga. Porque sería el momento para atacar con las catapultas por parte de Daud. Ya que De Viper había regalado a sus cañoneros. Sigue esto aquí hacia el frente. Ya mejorando De Viper haría te cubierto. Ese pobre viejito resubió como 800 pepasos ahí. Pero bueno los cañones ahí siguen haciendo de las suyas. Ven ustedes como con los cañones se le follan las catapultas. Las regala Daud. No está logrando hacer buena micro. Sabemos que esas catapultas son muy lentas. Y De Viper está tomando ahora el control del mapa. Sigue hacia el frente. Viene aquí con dos talleres de maquinaria de asedio. Querrá sacar cañones o arietes desde el frente. Mientras que recupera completamente su economía. Los aldeanos siguen naciendo. Sigue jugando muy bien. Ya ha amurallado su ciudad. Así que Daud ahora no tiene oportunidad. Y ahí vemos que intenta ir a hacer raideo. Intenta hacer un raideo. Pero se va a encontrar con la triste sorpresa. De que De Viper ya encerró su ciudad. Y no puede hacer absolutamente nada. Y se encuentra aquí de frente. Contra los artilleros manuales. Que bueno de cuerpo a cuerpo. Pierden contra las águilas. Pero bien micreadas y bien manejadas. Las matan de una manera bestial. Ahí va a perder las águilas. Pierde también algunos aldeanitos. No importa mucho. Vamos a ver. El problema son estas catapultas. Que si se pueden llevar demasiados artilleros manuales. De un solo tiro. Metiendo más águilas a la parte de atrás. Todavía no en la ciudad. Todavía no conocen tan siquiera la ciudad. De nuestro amigo Daud. De Viper apenas y la exploró al principio. Y no ha vuelto a verla. Pero ahora está dominando el centro del mapa. Y eso es realmente importante. Aquí se sigue llevando los edificios. Obviamente va a tumbar todos estos edificios. Las águilas. Que bueno apenas eran cuatro. No sé Daud cómo querrá. O cómo irá a reaccionar. Está metiendo águilas en su base. Que mete aquí un castillo defensivo. Ya previene lo que se le viene encima. Porque veremos a De Viper con todos los juguetes. Y sacando bastantes cañones. Y bastantes artilleros manuales. Combinación bastante. Bastante letal. La que metió De Viper. Que por poquito. Y le jejea en el game. Aunque esto aún no termina. Vamos a ver cómo liquida De Viper a Daud. Si es que lo logra liquidar. Y no vemos otra vuelta épica por parte de Daud. Que bueno al menos tiene tiempo de reacción. Por así decirlo. Tiene tiempo de pensar. Tiene tiempo de ver qué es lo que va a hacer. Y bueno creo que se decide. Por seguir sacando catapultas. Creo que es la única contra unidad efectiva que está viendo. Y la sigue sacando. Tiene buena economía. Tiene obviamente. Todas sus aldeanos intactos. Y ya viene por este ladito De Viper. A ver cómo es que entra a la ciudad amurallada de Daud. Esto se pone bueno. Esto se pone muy bueno. Porque De Viper está volteando este game. De la forma más épica del mundo. Y posiblemente. Quedaría campeón de este lindo torneito. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí está. Chao catapulta. Pero bueno se le llevó otros artilleros manuales. Y con los cañones. Le destruye el taller de maquinaria de asedio. Vamos a ver Daud. Qué es lo que hace. Sigue metiendo talleres de maquinaria de asedio. Sigue con la misma idea Daud. De sacar águilas. Y esperar un error en la micro. Por parte de De Viper. Para liquidar una gran cantidad de artilleros manuales. Y volver a montar la presión. Aquí ya viene entrando. Ya hay un pequeño huequito. Sacando full cañoneros. Ahí lo hace muy bien. Viene con todo. Viene con todo. Autalaguante. Ahora está cogiendo aquí el oro. Mientras puede. Y saca una buena cantidad de águilas. Que están a full. Full mejoras. Pero bueno. Artilleros manuales. Problemas para él. Pero por aquí tiene alguna sorpresita guardada. Con su sonacros. Vamos a ver. Esto continúa hacia el frente. Está muy interesante. Esto es una arena de pros. Esto es una arena de pros. Nada que ver con las arenas. Que uno está acostumbrado a ver entre los nobs. Que son 50 minutos dándose ahí. Eso sí. Me aburre. Estas arenas son épicos. Este game está siendo épico. Digno de la final. Siempre estos dos nos regalan unos juegos de lujo. O sea. Espectaculares los juegos que nos regalan. Y aquí vamos a ver si Daud logra repeler esto. A punta de catapultas. Y guerreros águilas. Ya lo veremos. Ya lo veremos. De Viper aquí con cautela. No se lanza hacia el frente. Viene por aquí a violar aldeanos. Obviamente lo sabe. Y Daud continúa acumulando buena cantidad de águilas. Aquí ya entran los arietes. Los cañoneros obviamente respaldando a la parte de atrás. Y bueno. Aquí viene a por los aldeanos que tienen piedra. Y obviamente este oro que Daud lo cogía desesperadamente. Pues ya no podrá tomarlo. Aquí moviéndose hacia el frente con la catapulta. Vamos a ver. Bueno. Ahí está. Se le lleva uno. Pero le llueven de una los cañones encima. Estas catapultas. Es muy difícil. Tienen que separarlas muy bien. Y hacer una micro. Pero bestial. Ahí es disparando. Le está yendo muy mal a nuestro amigo Daud. Ahí está. Ven ustedes cómo. Bueno. Ahí le maman uno por uno. Uno por uno. Tiene muchos cañones. Tiene que separar. Estas catapultas son muy lentas. Contra los cañones. Bueno. Los lanza hacia el frente. No sé dónde están las águilas. No creo que las haya enfrentado. Las tiene por aquí. Matando algunos artilleros manuales. Y vemos un intercambio entre piedra y bala. Piedra y bala. Y está ganando la bala, parceros. Ahí le están matando todo al pobre Daud. Estas catapultas son carísimas. Y está pagando ahí las consecuencias. Me parece el amigo Daud. Que todavía no usa sus águilas. Que debe usarlas aquí. Están vulnerables. Creo yo. Estos cañoneros deberían mandarlo hacia el frente. Y bueno. Aquí pierde una economía importante. Porque tenía las cinco reliquias. El amigo Daud. La puntuación ya se demarca diferente. Y Daud. Hacia el frente. Y con sus cañones. Dispara y corre. Dispara y corre. Que excelente. Ahí está. Bueno. Le está matando absolutamente todo. No importa que corra Daud. No importa que corra Daud. La micro D. Daud. Es asombrosa. Y le está. Uff. Pero ¿qué? ¿Qué puntería la que tienen estos cañones, parceros? Está haciéndolo de maravilla. Daud. Pero está jugando a un nivel bestialísimo. Bestialísimo. El nivel que le está metiendo a esto. Tiene arrinconado completamente a Daud. Que la única esperanza que tiene es estas águilas. Y parece la lanzará hacia el frente. Pero está muy difícil ya. Está muy difícil. Todas sus catapultas fueron violadas. Literalmente. La micro D. Daud es asombrosa. Y no ha dejado respirar a nuestro amigo Daud. No lo ha dejado respirar. Este castillo caerá. Y la caída de este castillo puede representar la caída del imperio de Daud. Puede representar el fin de Daud. Y el duelo épico a favor de Duiper que lo está haciendo. Pero bueno, es que ahí está. Se las está comiendo vivas esas catapultas. Continúa hacia adentro con cautela. No se manda a la loca. Dice aquí. ¿La balística trabaja para los cañones? Pongo. Y se caga de la risa. Daud. Viole por micro. Y así es. He hecho una micro bestial. No sé. Cómo resurgió de las cenizas. Y ahí está el épico GG. Épico GG para Daud. Vaya parceros. Vaya gain. Esto es para dejar likes. Pero en cantidades industriales. Qué gain tan bacano. La verdad que me lo gocé. De principio a fin. Creí que iba a ser muy corto. Creí que Duiper estaba perdido completamente. Que no había forma de voltear este gain. Y hemos visto esa remontada de manera re épica. Bueno parceros. Suscríbanse a este lindo canal. Dejen su like si quieren part-mess. Games así. Porque en febrero se vienen. Este mismo torneo. Pero de dos por dos. Así que bueno. Quien quita que Duiper decide decirle. Hey Daud. Ven hagamos equipo. Y gané unos. Esos dolaritos. Pero bueno. Ya veremos qué sorpresa nos esperan. Más adelante. Y pues nada parceros. Recuerden suscribirse. Like, like, like. Y hasta luego.